Chicos, ¿cómo están? Quiero mostrarles el último regalo que le mandé a hacer a Anthony por su cumpleaños. Tocó esperar un poquito, porque bueno, teníamos que mandarlo a hacer, se demoraba un poco, no me lo entregaban, estaba nerviosa, estoy nerviosa todavía. Quiero que lo vean ustedes y esto es algo que le va a encantar porque le recuerda muchísimo su infancia. Yo sé que a él le gustaba esto muchísimo, muchísimo, hicimos en nada. Vean esto, chicos. Vean, aquí está el pompito, se lo voy a poner porque ya mismo llega. Miren, miren. Miren esta belleza que le compré, chicos. Bueno, se le voy a poner el pompito de una vez. Mientras va. Mejor que les guste. Miren, chicos. Miren, chicos. Mejor que ya está con sus colores favoritos. Rojo y negro. Vamos a ver qué tal. Ya llegó. Ya escuché el carro, escuché el carro. Ya llegó. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, viene, chico. Ahí viene, viene, viene. ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué te pasa? ¡Habla! ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? La máquina ¿Me contaste en serio? Sí, mi amor, es para ti Es el último regalo Es el último regalo que faltaba, mi amor Solo que tenía que esperar Hasta que me la entré ¿De verdad? ¡Sí! ¡Pero ábrela! ¡Rombe! ¡De verdad! ¿No ves que tiene tus colores favoritos? ¿Cuándo la compraste? ¿Cuándo la compraste? No, eso no se dice ¿Es para mí? ¡Sí, pues! ¿Te gusta? Oye, pero respira, vea Espérate, espérate ¿Dónde la conecto? Bueno, cuidado, se te cae, oye Cuidado Oye, cuidado Casi se te cojo Ay, me estafaron Este es el control de televisores Creo que sí, este me dieron Probamos A ver ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!